hola que tal amigos mi nombre es Fiona González y en la semana Ramón y en nuestro canal KERU En el video de hoy como podemos observar el video de llamajito hoy tenemos un nuevo sketch o un nuevo video de comedia Este video de comedia o sketch como ustedes quieran llamarle se titula tipo de gamers Mientras tanto Gloria Como delato el titulo vamos a hacer los tipos de gamers Hay muchas personas jugando los videojuegos de hoy en día como Ronald, Michael, etc. y tú ya lo saben No vamos a sentar personas jugando los juegos que en cambio si no jugando cualquier videojuego y sus estados de ánimo En este video le haremos una recopilación de los tipos de gamers o como reaccionan las personas jugando los juegos Sin nada mas que hablar, comencemos Mucho mucho mas tarde Oye Solo le voy a decirte que la comida ya esta linda Mucho mucho mas tarde Oye Yo voy a comer ahora A comer A comer Que mi hijo le ha pasado 3 dias de que yo te dije eso Ok 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 vamos Me mataron Me mataron No No, no, no Pero no importa Porque esto es un juego y uno tiene que aprender Vamos de nuevo No No, 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 no Me mataron No, pero espérate No, no, no Es una pavada Es un juego Es irrelevante O sea No importa Otra vez La cosa es la vecina Ya Sabe que la pago Sabe que yo la pago Que yo soy buena Yo soy Me mataron Si Ya me voy a comer todas Si Si Falta Cuoco No 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 Ay no 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 Fatality Estúpido Creo que ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ay Dios mío Que Los de la sociedad Ustedes creen que ustedes me van a ganar a mí Pero espérate Ten Ten Y ten ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste? Hijo Ay ¿Por qué tú me tiraste de arriba y tú te creas? Vete a Estúpido ¿Qué? 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 Oye Yo llamé a la pizzería Y esa gente están durando muchísimo para hacer esa pizza Entonces para que no nos quedemos sin comer Ve a la cocina de un pronto y ve a ver que te encuentras para nosotros poder comer Te voy a parar de ir a postar Comida No 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 Espérate ¿Dónde tú vas con ese cuchillo? No te vas aquí cerdo y gallina ¿Para qué? Para comer ¡Mustalo! ¡No! No ¿Hola? ¿Qué tú haces? Jugando Oh, ¿tú eres gamer ahora? Sí, tú sabes que yo soy súper gamer ¿Y qué tú juegas? ¿Qué es que yo juego? Eh... Free ¿Sí? Hola, ¿cómo es que se inicia el juego? Ah, tú, yo sabía. Ah, ok, gracias. Oh, sí, oye, ¿cómo es que uno hacía cómo no avanzar en el juego? ¿Cómo no puede caminar? Bueno, pero no te quille. Es una simple pregunta. Ok, ya, eso era, gracias. No, 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 no. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle a comentar a los siguientes para más videos. Tampoco olviden de ponerle a todos los canales que todos estarán en la descripción. Como también que traes todas nuestras redes sociales. Y eso fue todo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.